Quiero. Martín tiene una vida intensa en Internet. ¡Games! Su adicción a las teclas lo meterá en problemas. Ojo por ojo, diente por diente. Bárbara será capaz de pagar con la misma moneda. Papi, aquí estoy toda tuya. Sexomáticos, domingo 12, 11 pm, este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!